Bueno, pues es 9 de abril del 2021 y vamos a empezar un nuevo plan alimenticio para Lily y para Max. Lily, aun con el ejercicio, no puede bajar de peso y Max ha estado subiendo de peso. Aunque solamente les doy dos tazas de alimento en cada comida, al parecer el cambio de la fórmula de las croquetas le agregaron más carbohidrato. Este es Max, está pasadito de peso, no estaba tan pasado de peso. Y esta es Lily, que traía más peso y que supuestamente traía algún problema de metabolismo porque toda su vida ha sido gordita. Pero pienso que es más cuestión de la alimentación. Estudié nutrición y fitness y vamos a aplicar ese conocimiento de la nutrición en la alimentación de los perros. Este es el alimento que les doy a mis perros y pues está más o menos balanceado en cuanto al contenido. Y lo podemos ver en el pelaje de los perros y en la salud de los perros. Pero últimamente Max empezó a subir de peso aún comiendo la misma cantidad. Cuando aquí dice fórmula mejorada. El problema con los alimentos para perros es el contenido. Bueno, muchas compañías ni siquiera incluyen el contenido de las croquetas en las bolsas. Dice proteínas, grasas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí dice proteína cruda, 17%, grasa cruda, fibra cruda, cenizas, humedad, calcio, etcétera. Pero no incluyen realmente en ninguna parte cuál es el verdadero contenido que hay dentro de cada croqueta. Y el problema es cuando le meten maíz, le meten un trigo, le meten frutas, verduras y vegetales. Y los perros no son vegetarianos, los perros son carnívoros. Pero en sí, al igual que en los humanos, el exceso de peso en los perros se debe al alto contenido de carbohidratos en su dieta. Así es que vamos a reducir un poco de carbohidratos en la dieta solamente de Lili y de Max. Vicky, porque corre bastante. Ella siempre anda muy activa. Así es que no puedo reducirle nivel de carbohidratos en su dieta porque es necesaria cierta cantidad de carbohidratos también para mantener los niveles de azúcar y mantener la energía en los perros. Así es que vamos a probar solamente con Max y con Lili en la reducción de carbohidratos en su dieta. Y se lo vamos a reemplazar por un poco más de proteína y grasa. Así se hace de la misma manera con las personas, mismo procedimiento. Pero no se pueden hacer dietas libres de carbohidratos. Siempre debe de haber carbohidratos en la dieta un poquito, cierta cantidad nada más. Bueno, pues vamos a hacer ese procedimiento con Lili. Vamos a empezar el día de hoy y vamos a ver cuánto peso baja. No sé cuánto pesa, aquí no hay básculas, pero es visible en la parte de la cadera, en esta parte de aquí. Vamos a dar cuenta cuánto ha bajado. Sí, ya ha perdido como unos 5 kilos en el tiempo que ha estado conmigo, pero está pasadita de peso. Vamos a ver cómo reacciona al método alimenticio. Cuando vivía en Estados Unidos, en el estado de Texas, este era el alimento que le daba a mis perros. Esta compañía fabricó un alimento con más alto contenido de proteína que cualquier otra marca. El alto contenido de proteína dentro de la croqueta evita que el perro coma demasiado en volumen. Por lo tanto, la compañía también especifica que entre menos volumen, coma el perro, pues sus heces fecales serán menor. Pero el precio aquí en México es súper, súper alto. Y aquí abajo está la descripción y podemos ver que dice que sin maíz, trigo ni soya, que son en sí los que contribuyen al sobrepeso en los perros. Bueno, ese alimento de blue buffalo es bastante caro. Entonces lo que vamos a hacer aquí es usar menos croquetas y vamos a agregar un poco más de carne a los perros. Hay que acordarse que los perros y los gatos son familia de los gatos de los felinos y los perros de los lobos. Y la alimentación de los lobos, pues es en base más a carne y grasa, muy poco carbohidrato. La cantidad de carbohidratos que ingieren los lobos en su vida salvaje es solamente el contenido que hay dentro del estómago de los animales herbívoros que ellos se comen, pero directamente no comen ni maíz, ni avena, ni trigo, ni cebada, ni ningún otro componente que está dentro de cada croqueta. Y esto también crea alergia en los perros. Pero no podemos darle a los perros una alimentación solamente de pura proteína. Es súper peligroso. Entonces vamos a tratar de controlar esto porque se supone que las croquetas es comida balanceada. Bueno, vamos a... En este caso la idea es eliminar un poco de los carbohidratos y agregar más proteína y más grasas dentro de la alimentación de Lily y de Max. Bueno, y esta va a ser la comida normal para Vicky y para la Choco. La Vicky porque tiene bastante energía, la Choco también se mueve rápido, pero Max y Lily por su tamaño son muy lentos, demasiado lentos. Bueno, entonces dentro de la dieta de los humanos es exactamente lo mismo. Mucho carbohidrato en la dieta te pone gordo. Entonces hay que saber elegir el tipo de carbohidratos que puedes comer. No todos son iguales. Hay algunos que elevan los niveles de azúcar más rápido que otros. Bueno, entonces siempre le he puesto pollo a la comida de los perros un poquito extra porque si le da solamente pura croqueta y la croqueta no tiene la suficiente cantidad de proteína, el perro nunca se va a saciar y nunca va a dejar de comer. Yo en este caso a mis perros les doy lo de dos tazas, solamente dos tazas de alimento en la mañana y dos tazas de alimento en la tarde ya, en la noche, después de venir de caminar. Este es para los perros y estoy muy, muy, muy por debajo de la cantidad sugerida que viene dentro de la bolsa de alimentos. Pero al agregarle más proteína a las croquetas, el perro encuentra saciedad. Y es mentira eso de que le puedes crear una no sé qué y no sé qué tanto al perro. No, si se mantiene un equilibrio en cuanto a la cantidad de proteína y la cantidad de carbohidratos a como sucede en la alimentación de los humanos. Bueno, pues vamos a empezar este día de hoy y vamos a ver cuánto peso o cómo evolucionan en el lapso de una semana. Bueno, pues aquí están estos ya listos para recibir su comida. Si se dan cuenta, ahí hay una, en la cadera de Lili, hay una bolita de grasa. La vi que pues siempre ha sido placa. Aparte de la raza, pero a veces no es la raza, sino la mala alimentación. Aquí tenemos para Vicky. ¿Vale, Vicky? Que ya está aburrida de comer pollo. Para Choco, es un poquito menos de dos tazas de alimento. Para Lili, eran dos tazas, pero hubo un poquito de reducción porque le agregamos más proteína y le quitamos un poco de volumen nada más. Pero la nutrición va a ser exactamente la misma. ¡Max! ¡Ven, Max! La Vicky cree que este es de ella, pero no. ¡Ven, Max! ¡Ven, Max! ¡Ven, Max! Vicky está esperando algo en su plato. No me gusta darle hueso. No me gusta darle hueso, pero ella está esperando. Lo voy a dar este chiquitito nada más. Ahí está. ¡Come! Sí, y todos voltean a ver a ver qué le di. Bueno, pues vamos a ver cómo o qué sucede dentro de una semana. Dale like a este video y suscríbete al canal para que vayas mirando lo que va a suceder en cuanto a la dieta de esta gorda y de este gorda. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.